Muy bien, hoy vamos a hablar del edificio de ustedes, un edificio familiar, un edificio que tiene un nuevo concepto abierto y aquí quiero que me pongan mucha atención porque normalmente este tipo de proyectos pensamos que no se puede hacer y si se puede hacer y se puede lograr un alto nivel de calidad de vida. Por ejemplo, cuando vamos al terreno nos dimos cuenta en el terreno de ustedes que el terreno tiene una proporción a favor ya que el frente es mucho más grande que el fondo. Esto da la oportunidad de que podamos usar todo este primer nivel, todo el primer nivel que tiene el terreno para el tema de las áreas sociales. Muchas veces en estos edificios que son familiares tienen un objetivo que no son de venta ni de venta, sino que ustedes como familia lo van a utilizar para vivir y siendo así las familias que van a participar aquí, que van a ser varias, cada una de ellas van a tener diferentes gustos, cada una de ellas van a tener diferentes cosas que son de su agrado, que son relevantes, que normalmente les suben la calidad de vida. Entonces, ¿qué hacemos a nivel de edificio? Entendiéndolo así, también vamos a ver que entre todas esas familias que van a vivir en este edificio, van a ver algunos gustos que comparten, gustos que comparten porque normalmente son de la misma edad, gustos que comparten normalmente porque tienen los mismos intereses, gustos que comparten normalmente porque tienen la misma historia de vida. Entendiéndolo así, como el objetivo de este edificio es que se haga según sus gustos, nosotros hemos evaluado cuáles son esos gustos que ustedes comparten y lo vamos a unificar todos en este primer nivel. Entre uno de ellos vemos que todos tienen, en este nivel vamos a tener un área de piscina, ¿ok? En esta parte frontal vamos a colocar lo que es el área de piscina. Aquí en la parte de atrás posterior vamos a colocar toda el área que pertenece a la parte de la comida en familia. Aquí vamos a colocar el minibar y de este lado vamos a colocar los servicios de mantenimiento. Lo que estamos es que si entendemos el edificio, el terreno como un centro, en el punto central equidistante a los cuatro puntos vamos a colocar lo que es el tema del ascensor. De manera que estas actividades se puedan dar palatinamente y una no interrumpa la otra. Ese primer nivel también va a ser un primer nivel donde vamos a levantar el edificio. Si yo entiendo que el terreno tiene esta altura y que esto es una persona y que esto es un árbol, pues entonces nosotros vamos a levantar todo el edificio en el primer nivel. Y el primer nivel solamente va a tener el tema de las áreas sociales. Áreas de esparcimiento, ok? Áreas de plantas, áreas de piscina, área de jardines, área de caminata, área de lectura. El primer nivel va a ser toda esa selección común. Va a ser un concepto muy abierto en donde toda esa altura la vamos a subir a tres metros, ok? Vamos a orientar el tema del sol para que la piscina siempre le dé buen sol. A esa hora que son de 12 a 4 de la tarde y vamos a articular que la parrilla tenga una buena ubicación de manera que el viento que entra por aquí, pues saque el carbono hacia afuera y eso haga que el edificio se mantenga. También vamos a tratar de que en este primer nivel las actividades puedan tener un maizen de distancia, ok? Para que si aquí tenemos un ruido, este ruido pues no compita con lo que se está dando en el otro extremo. Y eso hace que en esa comunión el edificio, pues si tenga una alta calidad de vida. También es importante ver que en ese primer nivel vamos a elevar el tema de la seguridad. Aunque tengamos un concepto abierto, ojo, no significa que no sea seguro. Vamos a tener diferentes anillos de seguridad y vamos a comenzar a plantear los anillos por el tema del mantenimiento. Eso lo vamos a ver un poquito más parado. Arriba, en ese edificio que levantamos, que elevamos, que en la parte de aquí arriba, pues vamos a colocar cada uno de los apartamentos. Se va a centralizar, ok? Por un ascensor, el cual va a colocar uno, dos y un penjado. Vamos a tener un apartamento para una de las tías, las familias, otro apartamento para uno aquí, otro apartamento para aquí y otro apartamento. Y arriba vamos a tener un gran penjado que va a tener una terraza independiente que sea el de ustedes. Entonces, ¿qué es lo importante? Cada uno de estos apartamentos va a tener una distribución diferente. Cada uno de los apartamentos estructuralmente va a compartir la misma estructura que aguanta el pórtico, que aguanta el edificio, pero por dentro las dimisiones van a ser diferentes en función a la cantidad de apartamentos que ya ustedes me han descrito que quiere cada uno de los apartamentos, perdón, en función a la cantidad de habitaciones que va a tener el apartamento A, en función al tipo de cocina que va a tener el apartamento B, en función al tipo de concepto abierto que va a tener la sala del apartamento C y en función a los clóset que va a tener el apartamento C. Entonces, cada uno representa el gusto de cada una de las familias. Cuando hablo de familia, hablo de sus tías, de las que va a personas. Y aquí en el penthouse, que lo vamos a manejar en otra etapa, también se va a definir en base a los gustos de ustedes como familia. Entonces, esto da la posibilidad de que siendo así, pues estemos bajo todo un edificio que lo que da es valor a la calidad de vida. También ayuda a que todos los espacios que son residuales, por ejemplo, temas de la cisterna, pues el gasto de la cisterna, pues lógicamente va a salir a mejor precio porque es a nivel de conjunto. ¿Ok? Pues el gasto de toda la terracería, el primer piso, el tema piscina, barbecue, servicios productores, va a salir más alto porque a nivel de conjunto. ¿Ok? El tema del ascensor, lógicamente va a subir la calidad de vida, pero va a salir más alto porque a nivel de conjunto. O sea, no es lo mismo yo hacer un ascensor para un apartamento que ha sido para seis. Entonces, eso va a ayudar a elevar la calidad de vida. Hay otra cosa muy importante también, que es con el tema de la seguridad. Se lo voy a explicar aquí. Y aquí también lo vamos a ver en un edificio. ¿Qué es lo importante de la seguridad? Nosotros en este proyecto, que es un edificio más familiar, que solamente va a vivir la familia de ustedes, queremos elevar la calidad de seguridad. Queremos sentimos abiertos, queremos sentimos con un espacio realmente como si fuéramos un mini hotel, pero también queremos sentimos con un tema de seguridad. Y la seguridad comienza por los mantenimientos. Piense aquí en este esquema. Cuando yo en un proyecto puedo aislar el tema del acceso de las personas a los edificios, yo lo puedo aislar, pues lógicamente elevo la calidad de seguridad. Si yo cada vez que se va a dar un mantenimiento de gas, se da desde afuera, no tienen que entrar al edificio, elevo la calidad. Si cada vez que se va a dar un mantenimiento de la luz, se da desde afuera, pues no tienen que entrar a nada. Si cada vez que tenemos un tema de la piscina, de la bomba, o tenemos un tema de la parte eléctrica, del internet, del wifi, de la calefacción. Si cada vez que tenemos un servicio se da desde afuera, pues elevamos el tema de seguridad de calidad. Porque lo que pasaba antes es que nos tocábamos la puerta. Si venimos de la compañía de telecomunicaciones, venimos del gas porque no tiene el sistema. La señora la dejaba pasar y cuando entraban ya, estaban expuestos a esa persona. Entonces se daban los primeros. Ahora no. En todo mi edificio vamos a tratar el tema de mantenimiento 100% auto. Eso por un lado. Por otro lado, todo el primer nivel se va a levantar al nivel de seguridad. Ese muro que va a dar a la calle, ese muro que ya lo vamos a ver aquí en el proceso de diseño, en el proceso, no va a tener la altura normal de 2 metros, sino que la vamos a llevar a 13. Es un muro que nos va a aislar del entorno. También ese muro funciona como un tema auditivo para que el ruido que normalmente pasa a lo mismo tarde, pero que mañana va a pasar, pues también se elimine. Con el tema de la seguridad en ese sentido, también vamos a tener una seguridad a nivel de edificio. Todo el acceso, todo el acceso se va a controlar específicamente por el ascensor. Como el ascensor no se sube con llave, sino con código, esto limita a que las personas puedan subirse a un suminivel. Si no han tenido antes una autorización por cámara o por el intercom, todo el edificio va a estar totalmente vigilado por cámara, de manera que lo puedan ver desde allá, desde Estados Unidos, también lo pueden ver aquí in-house. Muy bien, entonces, por otro lado, importante, es importante saber que este tipo de estructura lo que hace es que combina las cargas vivas y las cargas muertas. O sea, en un edificio tenemos cargas vivas, que son las personas, nosotros que nos movemos, los muebles, ok, y tenemos carga muerta. Y lo importante es que todo el peso de la edificación, pues se vaya descargando de manera simétrica hasta pasar al subsuelo. Como vamos a levantar el edificio y el primer nivel va a ser un paraíso, todo el peso de la carga se tiene que desbajar al subsuelo y del subsuelo, pues entonces ya hace una estructura reforzada. Entonces, esto hace que la estructura, pues se mantenga siempre rígida frente a un fenómeno, Dios no lo quiera, un terremoto o un huracán, si mantienen un nivel de complejidad. También es importante ver que aquí vamos a tener visita, o sea, lo más humano o lo más natural que están viendo visita. Entonces, toda esa área social que tienen en el primer nivel va a ser para ese público, ok, que puede ser muy íntimo de la familia o no. De manera que pueden hacer una gran Navidad aquí en el primer piso, que va a estar lleno de paisajismo, que va a tener una gran piscina, que va a tener un gran área de comedor, que va a tener un área de barbecue, que va a tener muchas plantas, ok, en los alrededores para que puedan sembrar. Y eso va a ser un lugar de espacimiento. Muy bien, otra cosa importante es entenderlo como ejemplo. ¿Qué hacen los hoteles? Los hoteles lo que hacen es que ese lugar de espacimiento, que es el lobby, ese lugar de espacimiento, que es la piscina, ese lugar de espacimiento, que es la primera fachada, lo maximizan. Entonces, al maximizarlo, es como si a cada habitación del hotel, el espacio que le iban a la de sala, pues la colocan en un gran conjunto, ok. Al colocarla en un gran conjunto, el espacio de habitación es este, ok. Este es el espacio de habitación, pero como yo le he quitado la sala a cada habitación, pues pueden hacer una gran sala. Y esa gran sala, como se utiliza en un tiempo específico, pues lógicamente tenemos una habitación que es dueña de un espacio social hiper extraordinario. ¿Qué es lo que está pasando aquí en estos edificios que son familiares? Todo ese espacio que normalmente le damos los apartamentos para cantar, a estos seis apartamentos, o con el penjado, a estos siete, lo estamos unificando en el primer nivel para hacer un gran lobby que tiene paisajismo, que tiene área de caminata, área de lectura, que tiene área de comedor, que pueden hacer una gran navidad, un gran día de los padres, un gran día de las madres, y celebrar todos en familia. Entonces nosotros entendiendo, como ustedes han aprovechado esta connotación para elevar la calidad de vida, lógicamente encontrar un nivel más alto de felicidad en el día a día, porque en estos apartamentos vamos a vivir los próximos 20, 30, 40 años, con poco presupuesto y con sencillamente edición de diseño, pues sí lo podemos lograr en un proyecto chiquito. Así también, como también fíjense cómo hacen los hoteles que a través de un concepto abierto de que yo esto se percibe y no me siento en una jaula. Se siente un ambiente muy seguro, se siente un ambiente muy fluido y elevamos la calidad de vida en función de nuestros gustos. Estos ambientes que vamos a desarrollar aquí no son ambientes estáticos, estos ambientes se van a ir dando en el tiempo, cuando hablamos del tiempo, y lo vamos a ir adaptando a la familia. Hoy quizás tienen una cantidad de hijos o una cantidad de nietos, mañana posiblemente van a ser más. En la medida que esto pase, estos espacios se van a ir unificando y la familia acaba ahí, va a ir disfrutando en el tiempo estos elementos. Eso también va a pasar con el tema del apartamento que tenemos arriba, que aunque lo tenemos en un segundo nivel, no van a estar desvinculados a eso. Importante saber que todo el tema del parqueo lo vamos a manejar desde afuera, de manera que podamos tener un parqueo independiente, privado, y también un parqueo definido para el tema de un chofer o un tema de un visitante. Ya eso lo vamos a ver más en el camino, pero yo creo que ahora, en esto que se va a presentar, veamos bien cómo va a ser la fachada de ese edificio, que tiene un índice, que tiene un concepto muy orientado e impulsando al tema de la vegetación. Yo sé que para ustedes la vegetación es muy importante, todo el tema de la vegetación, nos gusta, todos sembran, nos sentimos bien a ver el seguimiento de nuestras flores. Y esto es algo que va a predominar en este diseño, también va a predominar el tema del concepto abierto, también va a predominar que estamos eliminando divisiones innecesarias, estamos eliminando pasiones innecesarias, y estamos haciendo que el edificio se perciba cada apartamento más grande, estamos elevando la calidad. También estamos dando la posibilidad a algo muy importante en el futuro, quizás vamos a tener la necesidad de usar sillas de ruedas. Entonces, todo el tema de circulación, desde que estamos en la calle, hacia cada uno de los ambientes de cada apartamento, lo podemos trabajar de manera independiente con sillas de ruedas. Podemos entrar en los baños, podemos entrar a la área de piscina, podemos entrar a la área de comedor, podemos pasar ropa, porque todo el edificio se diseñó para eso. El edificio se vaya adaptando a ustedes en el tiempo. Quizás hoy no tengamos necesidad al 100% de usar sillas de ruedas, quizás mañana sí. Ojalá el tiempo nos permite y podamos dar muchos años más de vida para poder cada día disfrutando más. Ok, entonces, ahora vamos a pasar a las imágenes de la fachada frontal, de la fachada posterior, a las imágenes de detalle, a la seguridad, al tema interior, y lo vamos a ver cada uno por parte. Me dejan su comentario por aquí por WhatsApp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!